Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hoy tenía ganas de hablarte de la importancia que tiene tomar una buena actitud en cuanto a las diferentes adversidades que podemos cruzarnos en nuestra vida. Y te lo quiero contar con una parábola. Una parábola que habla sobre esto. Se llama Zanahorias, Huevos y Granos de Café. Resulta que había una vez una chica que viene a hablar con su padre. Entonces le comenta que lo mal que le estaba yendo en su vida, que se había peleado con el novio, que le había ido mal en la universidad. Estaba totalmente devastada esta mujer con todas las cosas que le estaban pasando. Entonces el padre, que era un famoso chef, la invita a pasar a la cocina donde él estaba trabajando. Entonces pone tres ollas con agua hirviendo y en una pone zanahorias, en otra pone huevos y en otra pone granos de café. Transcurridos 20 minutos, la chica se sorprende y no entiende bien lo que quiere explicar el padre. Entonces, una vez que hierve el agua, el chef saca el agua y pone las zanahorias en un bol. De la otra olla saca los huevos y los pone en otro bol. Y en la tercera olla vierte en un tercer bol el café. Entonces le pregunta, ¿qué aprendiste? La chica se sorprende y no le sabe decir qué fue lo que observó. Entonces el padre le explica. Estos tres elementos pasaron por la misma adversidad. Llegaron a ese punto de diferente forma, pero luego de que hirvió el agua, terminaron de forma diferente. La zanahoria llegó rígida, dura y luego del hervor se convirtió en blanda, frágil. El huevo llegó, digamos frágil, y una vez que hirvió el agua, se volvió duro. Mientras que el grano de café, lo que hizo con el agua cuando hirvió, fue convertir su ambiente, transformarlo en un exquisito café. ¿Qué es lo que le quiso decir el padre? Que depende de cuál sea nuestra actitud frente a la adversidad, podemos aprender de ella. Así fue como hizo el grano de café, que ante la adversidad pudo transformar su entorno. Vos también lo podés hacer. Recordá siempre que el poder está dentro tuyo. Tenés que tomar de muy buena actitud las cosas que te pasan y sobre todo, aprender, que es lo más importante. Espero te sirva el mensaje y nos estamos encontrando en otro video. Gracias.